Bien. Si bajas el brazo, te dispararemos. Los Estados Unidos recién se suman a la guerra, pero no tienen inteligencia en el extranjero. Bienvenidos al campamento X. Somos los únicos que entrenamos espías. Los alemanes no sabrán quién fue. Ataques sorpresa, sabotajes, bombas. Volveremos duro a los alemanes. Vuestro primer equipo está en el campo.